¡Aplausos! 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 ¡La competencia! ¡Aplausos! ¡Pierre la misma, hacer la vuelta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo que mejor os veis, vosotros. Primer plano. ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¡Baila Héctor! ¡Héctor y Quique! ¡Que salga Héctor! ¡Que baile Héctor! ¡Que baile Héctor! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Héctor y Quique! ¡Que baila Héctor! ¡Héctor, que bailes! ¡Que bailes! ¡Se parece más a mí! ¡Si atreve para él! ¡Que baila Héctor! ¡Que baila Héctor! ¡Qué baila Héctor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!